¿Cómo te he entrevistado? Hombre, hay cosas que en aquella entrevista no te pregunté, y hoy te voy a preguntar, y hay cosas que tengo que volver a preguntarte, porque a lo mejor tu visión es otra. Puede ser. Pero aquella estuvo bien, ¿eh? Sí, sí, fue una entrevista intensa. Bueno, estamos aquí porque acabas de cumplir, acabas de sacar un disco que se llama 50 años no es nada. Aquí está. Y 50 años, entiendo, de tu carrera profesional o de tu vinculación con la guitarra. 50 años desde la noche que toqué por primera vez un concierto en público. O sea, 50 años de carrera. Sí, de relación pública con la guitarra. Al menos con el escenario, efectivamente, tuve la suerte inmensa de tener una maestra maravillosa, América Martínez, que no me enseñó solamente a tocar, sino a ser concerquista. Es decir, ella te decía, siempre hay que salir con una sonrisa en la boca, pase lo que pase en tu vida ese día. Al público lo que le interesa es que ver a una persona feliz haciendo música nos enseñaba a saludar, nos enseñaba a andar por el escenario. Y esto con ocho años, ¿eh? Muy fuerte. Lo que ya no hay. Lo que nunca hubo. Esta carrera única y yo me considero un ser muy privilegiado de haberla tenido en mi vida. Ese concierto que dices con ocho años. Sí. En el Conservatorio de Sevilla. En el Conservatorio de Sevilla. ¿Fue antes o después del momento en el que siempre cuentas que no sé quién fue tu tío, tu padre? Mi tío, José María. ¿Te dio la partitura de la... eso fue antes o después? Eso fue antes, claro, porque yo cuando me lo dio mi tío yo no tenía ninguna vinculación con el conservatorio. Yo no sabía nada de música, nada. Imagínate que eso que viene a tu casa una mañana, que lo he contado varias veces, y nada, parece una guitarra calete, chiquitita, una mañana de Reyes, y en esas cremalleras que tenían esas fundas de cuadros, ahí venía el regalito del concierto de Aranjoa. Y mi tío, así un andaluz de pura cepa, ¿no? Un amante de la guitarra. Dice, niño, a ver si Palabras de la Cena salga algo de esto, que es muy bonito. ¿Estuvo en el concierto? Sí, mi tío en aquella época no se perdía ni un solo concierto mío. O sea, de entre los ocho y los catorce o quince, que él ya se fue a vivir a Barcelona, venía todo en los conciertos míos. Y venía prácticamente cada tarde a casa a irme a estudiar. Se sentaba allí a tomarse una torta de Inés Rosales, las tortas de aceite esas de Sevilla, un café con leche que le hacía mamá, y se quedaba a las tardes allí con mi padre, escuchando. O sea, ya que tuve mucha suerte, pero siempre tuve público. ¿Y aficionado? Muy aficionado y muy crítico. ¿Ah, sí? Sí, además mi tío me traía tanto discos de Andrés Segovia como discos de Paco de Lucía. Amigo, es que es muy importante. Es muy importante. O sea, además de Mente Abierta. Sí, sí, Mente Abierta era un enamorado del flamenco, pero también un enamorado de la música clásica española. Entonces yo crecí en ese ámbito. ¿Y eso se lo decías a Doña América? Sí, pero Doña América en ese aspecto demonizaba mucho el flamenco. Por eso te digo, porque a lo mejor dice, bueno, me escucho discos de Segovia, pero el silencio es que te escuchaba lo discos de Segovia. No, ya se lo notaba ella. Sí. Ella decía, ya escuchaba Paco, ya te estaba flamencando, ya ese sonido no va bien, eso no, hay que, más aguado, más sor, más carcasi, déjate de escuchar el flamenco. Más llenita y más... Claro, porque también en aquella época había un prejuicio con el flamenco. Claro. Sobre todo partiendo del clásico era gente de mala vida, bebedores, juerguistas, gente que... Que no estudiaba. Que no estudiaba. O como se tiene que estudiar. Mala influencia sobre los aspectos sociales, ¿no? Pero a ella, para ella era el terror que yo escuchara a Paco y Lucía o lo hubiera en un programa de televisión. Eso, no hablo de Doña América Martínez. ¿Por qué crees que sucedía? Bueno, primero porque la ignorancia es muy osada. Y porque lo primero que te pasa cuando no conoces algo es denostarlo o ridiculizarlo. Y luego había un momento donde la guitarra flamenca iba subiendo en peldaños a nivel de atención, a nivel de cultura popular. La gente se estaba empezando a enamorar del fenómeno Paco y Lucía, Manolo Zanlúcar. Estaban empezando a hacer iconos de la música pop también. Porque entre dos aguas y caballo negro se ponían en las discotecas. Pero que se sigue muriendo, ¿eh? Efectivamente, eran números uno, eran los llamados hits. Y entonces yo creo que el tejido, digamos, cultural, social del clásico veía que estaba peligrando de una manera que cada vez se vendían menos discos del clásico, más discos del flamenco, más influencia en las televisiones, más influencia en las radios. Y estaban perdiendo, digamos, su cota de micropoder, porque nunca tuvieron tampoco mucho poder. Pero bueno, al margen de eso, yo solamente puedo hablar maravillas de América Martínez. Para mí, ella es como mi madre, musicamente hablando. Y ella era hija también de lo que le tocó vivir. Claro. Era alumna de Fortea. Efectivamente. Ahora eso voy. La escuela de América Martínez, ¿cómo se define? Segoviana... Fortea. Fortea. Heredera de Tárrega. De Tárrega. Lo que pasa es que ella también fue una persona muy inquieta y dio clases con Segovia, dio clases con Emilio Puyol. Entonces, la técnica de América Martínez y la manera de enfocarse hacia la guitarra es muy rica. Porque tiene los tres pilares importantes. A nosotros nos hacía estudiar todo Cuyol, todo Tárrega, todo... O sea, nosotros éramos máquinas de hacer estudios y ejercicios de técnica de guitarra. Es célebre y proverbial la severidad de la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Que nadie se piense que estoy hablando peyorativamente del asunto de severidad de Doña América. Y hoy en día ese concepto para los guitarristas que empiezan, o la gente que quiere meter a sus hijos en un conservatorio, o que quiere que estudie un instrumento, a lo mejor lo ven como un poco peligroso. Yo no sé si esa severidad o esa disciplina en algún momento a ti te echó para atrás. Todo lo contrario. Eso no funcionaba con todos los perfiles psicológicos, porque había gente que se hundía en el camino. Gente que entonces a lo mejor tenía la autoestima más baja o menos capacidad de adaptarse a las circunstancias. Pero para mí era una psiquiatría. O sea, a mí ella, hasta que no termine la carrera, nunca me dijo bien. Siempre me decía, a esto le falta. A esto le falta. Nunca, nunca, nunca. O sea, entonces, como que te ponía, ¿no? Claro, claro. Tengo que contentar a mi maestra, sea como sea, ¿no? Y luego, mira, al hilo de lo que dices, en una entrevista leí unas palabras de Barenboi que decía, estamos confundiendo la cultura con el ocio. A mí, claro. Entonces, yo comprendo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de sus hobbies, de sus socios, pero cuidado, una carrera es una cosa muy diferente. Y lo mismo que hay una disciplina férrea con el deporte, con las horas de entrenamiento. Que nadie la discute, además. Que nadie la discute y es como que entendido, ¿no? Eso es. Nadie discute que Nadal de chiquitito tuviera que ensayar el sake 550.000 veces para que le saliera bien. Ojo. O que Nadal salga a jugar lesionado. Efectivamente. Sin embargo, si a un chaval le duele un poco la mano o la muñeca, no, por favor, a ver si se nos va a morir. No, hombre, también entramos en una cultura de un sobreproteccionismo, ¿no? De las monedades familiares con respecto a los chicos, ¿no? Yo creo que quizás por una especie de... no sé si nos estamos yendo del tema. Ya te digo yo que no. Vale. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestras madres vivían para nosotros. Es decir, nuestras madres eran el pilar de la formación. Porque la información es lo que te daban en la escuela. Pero la formación te la daba tu madre. Que era la que lidiaba contigo a todas las horas. Tu madre te hacía la comida, te tomaba la lección, te compraba la ropa y tal. En esta sociedad en que estamos viviendo, las madres y los padres, para mantener el estatus de vida que la gente quiere tener, tienen que trabajar los dos. Con lo cual, me pasan muy poco tiempo en casa. Ergo, me siento culpable de no poder estar con mi hijo todo el tiempo que yo necesitaría. Y luego, voy a consentirlo, de alguna manera, porque me voy a quitar de una... Hablo en líneas. Sí, no, no, pero es perfectamente normal. Hay luego madres más y tal y madres más cual, ¿no? Pero creo que hay una sobreprotección del individuo a nivel de infancia que no está haciendo... O sea, que le está haciendo un flaco favor a la sociedad. Claro. Porque cada vez hay más ninis, cada vez hay gente más desmotivada, cada vez hay gente que quiere hacerlo todo a cambio de nada. Eso es. Y en la música o en cualquier disciplina, tú tienes que dar todo a cambio de todo. Porque es que aquí no hay otra manera. Bueno, tienes que darlo todo y ya veremos a cambio de qué, porque la guitarra encima es mucho sacrificio y ya veremos si luego te revierte en ti con esa fama que se supone o ese... que luego hablaremos de ello. Entonces, volviendo a la carrera, nos vamos del ámbito de Doña América y entras en el de José Tomás, el maestro José Tomás. Otra celebridad de la pedagogía de la guitarra clásica. Yo creo que es el guitarrista más infralorado y a la vez más importante de toda una era de la guitarra clásica. De varias generaciones. Pero es verdad. Primero, él fue una persona que era un poco ambiciosa en ese aspecto. O sea, él era muy de su tierra, de Alicante, de no salir. No le hacía especialmente ilusión dedicarse al concierto, aunque estaba súper dotado para la guitarra. Tenía el sonido más redondo que yo he oído en mi vida. ¿Y para el concierto también? Yo le he oído conciertos y le he oído discos y le he oído tocar y quedarse con los ojos. Porque a lo mejor, no sé, era medio escénico. Es que los que no le hemos conocido nos preguntamos... De eso nunca hablé yo con Pepe, pero quizás no le resultaba cómodo tocar en público y le resultaba más cómodo tener su parcela de poder y su zona de confort en su alicante de su alma. Pero eso sí, era un maestro maravilloso. Yo siempre suelo decir que a niveles de música, de conocimiento y estructura y análisis musical, con José Tomás es como si estuviéramos antes de él con velas y con él encendiéramos un arroz. O sea, una revolución absoluta. Una persona que te enseñaba a analizar las obras desde un punto de vista estilístico, sabía una barbaridad con una cultura musical atroz. Y luego además tú, la inmensa suerte, que gracias a la vinculación de Segovia con los cursos de la música de la Compostela, pues hablaba de tú a tú con Federico Montpou, con Moreno Torrova, con Rodrigo, con Alicia de la Rocha, con los grandes de los grandes. Entonces hizo que la guitarra se colocara en un nivel que hasta entonces no tenía. Porque hasta entonces era un poco la genialidad de Segovia. Porque Segovia, yo no lo considero que fuera, digamos, un gran músico. Para mí, y con todos los respetos, fue un grandísimo artista. Pero un artista a nivel de que todo era a nivel de intuición, que se tenía que buscar la vida, pero Segovia fue una persona con muy poca o casi nula formación musical. Claro, la armonía, la intuición, y eso, y una luz, y unas ganas de hacer cosas por la guitarra, que bueno, gracias a él estamos hablando de eso. Pero obviamente no pudo dejar una escuela porque él no estudió en ninguna. Que es también un poco lo que pasa con los grandes genios, que es lo que le ha pasado a Paco. Manolo Sanlúcar tiene una frase muy buena, que dice, Paco tiene seguidores, yo tengo discípulos. Muy buena. Esa es muy buena. Porque es una manera muy buena de... Efectivamente. De atacar la realidad. Pero Paco, el fenómeno Paco, Paco ha hecho la revolución industrial de la guitarra, en la historia de la guitarra, pero sin embargo no ha creado una escuela. Porque nunca dio una clase a nadie. Además, se sentía aversión a eso. Sí, sí, sí. Imagino que como él no había dado una clase arreglada, pues a lo mejor sentía... No lo sé, nunca sabremos por qué. No, y porque también tenía eso, una inteligencia natural, una intuición tan bestial, una facilidad de depredador para tocar la guitarra, que nunca quizás se tuvo que ver en el tic de decir, me tengo que aprender esto a ver si me sale. Porque yo creo que, sí, ha estudiado mucho, por supuesto, se llevaba todo el día estudiando, pero tenía una facilidad que realmente la recompensa le venía pronto. Mal ejemplo, Paco, en ese sentido. Muy malo, porque por eso no pueden crear escuelas. Claro. Manolo, por ejemplo, es una persona que quizás ha tenido menos facilidad. Es decir, si Paco... Dentro de unos niveles muy grandes, efectivamente, a lo mejor... Son dos grandes, ¿no? Sí, pero son muy diferentes. Pero si Paco es Mozart, Manolo es Beethoven. Sí, 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 está claro. No sé si me entiendo. Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Mozart es la genialidad, es la... Sí, sí, la facilidad. Es la ingenuidad a la hora de que todo fluye, de que prácticamente no hacía borradores porque le venía... La partitura sin tachones. Efectivamente, la partitura sin tachones. Beethoven, tachones, soltos, cabreos, revelados. Es un poco el... Manolo... Claro, pero es así. Comparando con otros dioses. Pero es así. Pero es así. O sea, tú además has hecho un trabajo, un esfuerzo con la guitarra. O sea, Manolo realmente se lo ha currado. Claro. Nota a nota, trémolo a trémolo, por eso ha hecho lo que ha hecho, que ha hecho una grandísima labor. Y una escuela brutal. Y sin Manolo no se comprenden todos los guitarristas que hay ahora mismo que tenemos en el imaginario. Eso es, eso es. Después de José Tomás, ¿cuántos años estuviste con él? ¿O en su órbita? Pues en su órbita, efectivamente, en su órbita. Pues mira, yo lo conocí en el año 78, 78, 89, 81, 82. Pues cinco años posiblemente, estuve con él, cinco o seis años. Yendo y viniendo de Sevilla a Alicante. Yendo y viniendo de Sevilla a Alicante. Yendo a todos los cursos que hacía en Granada, en Santiago de Compostela. Cuando hacía cursos en el extranjero también. Siempre él se... En fin, me hacía... Me buscaba una subvención, una beca. O sea, luchó mucho por mí y me lo puso siempre todo muy fácil. Y me quedaba en su casa con sus hijos y con su mujer como uno más. Y de hecho hay una anécdota muy buena. Que el 23F, famoso, de los 81, a mí me cogió en su casa. ¿En Alicante? En Alicante, ¿no? Que yo había ido en autobús desde Sevilla. En aquella época era la única manera que se podía viajar. Yo no tenía carne, yo no tenía nada. Y bueno, tenía carne, pero no tenía coche. Y entonces esa noche me cogió allí. Y claro, mi madre... Allí hubo además. Claro, porque salieron los tanques de Valencia. Salió en los tanques. Y entonces nada, él le dijo, no te preocupes Rafael, que el niño está aquí sano y salvo. Hasta que esto no se clarifique, el niño no sale de casa. Y como a mi padre le gustaban mucho todas esas cosas de la historia. Y te dice, además no te preocupes que te voy a grabar los boletines informativos. Que se va a llevar, se me haría un casete, para que oigan el decálogo de ley marcial que tenemos aquí en Alicante. Y todavía lo conservamos en casa, ese casete. Muy bueno. Claro, tú estabas con José Tomás dando clases de una hora. No, vale, no de una hora. En su casa. Toda la tarde, me he echado. No había tiempo. Además me decía, ahí está mi biblioteca. Surtete. Con sus arreglos y su transversión. Con sus arreglos, vean lo que tengo yo en casa. De Milán, de Bach, de todo. De todo, de bocalini, de todo lo que había. O sea, tablaturas. Es que era un tío musicalmente muy dotado. O sea, muy culto musicalmente. Es que después de eso, solo te quedas salir al escenario que lo hiciste a ganar concursos. Sí. Sí, una época estuve ahí. Una época de concursos. Sí, el Tárrea, el Infanta Cristina, el de la Fundación Guerrero, el Ronda, el Coleman, el Ruiz de Morales. No, estaba muy bien porque eres un chaval joven y lo que necesitas es, primero, aparte de tener la motivación de estudiar mucho más que si no te fueras a presentar el concurso, oye, pues es una ayuda económica. Claro. Yo me compré el coche con el concurso. Claro. No, no, perfecto. Y hoy sigue siendo una buena alternativa meterse a concursos. ¿Lo recomiendas? No. Yo lo que recomiendo fundamentalmente es del concurso. A mí lo que me interesa es la cantidad de horas que yo voy a echar en un repertorio que a lo mejor no se me hubiera ocurrido montar, con independencia del resultado final. O sea, el resultado final es tan aleatorio como el jurado que está ahí. A lo mejor con un jurado diferente al día siguiente, o arrasas o no ganas, o quedas el tercero, o no llegas a la final, o lo que sea, pero la motivación que tú tienes cuando eres un chaval de montarte obras gordas del repertorio para dar la cara y tocarlas de arriba abajo, está muy bien. Ahora, no te puedes quedar en carne de concurso. Claro, claro. Porque la carne de concurso es para una determinada época de tu vida. Sí. Coge modo la carne de concurso. E incluso el criterio de montar las obras para complacer a un determinado tipo de perfil de jugador, también se tiene que acabar en un momento dado. Se acaba uno poniendo al servicio de los concursos en vez de de sí mismo. Del sistema, digamos, efectivamente. Pero bueno, para salir y para empezar a, bueno, y además también a achetear tu confianza en ti mismo, a luchar contra el miedo escénico, a ver cómo, también es muy importante saber cómo está tocando la gente, por ahí, siempre se aprende de otro, cómo monta la partita de baja este o como tal, o cómo me gusta, o cómo me gusta, o cómo me interesa. ¿Con quién estudia este tío? Sí. Me voy a hacer un curso con él. Eso es. Si mi memoria no me falla, tú ganas el infante Cristina en el año 87. Sí señor, no te falla la memoria. Y yo creo que por ahí, por esos años, en una reunión con Félix Grande, conoces a Marto Pacolucía. A los dobles de la misma noche. Eso sí, eso sí que mora. Eso es que te venga Dios a ver. Bueno, pues sí, la verdad que sí. En el mundo de la guitarra, tú lo sabes, es como con todos los respetos, no quiero tampoco caer en algo irrespetuoso, pero para un guitarrista, jovencito, conocer a Paco de Lucía, yo creo que es tanto como para un árabe ir a la meca. Sí, sí. O como dice el padre Humberto, que fue alumno de Niño Ricardo, es querer ser sacerdote y querer clase en Jesucristo. Sí, sí. Entonces, conociste a Félix Grande y a Paco de Lucía, tocaste la chacona. Sí, toqué toda la noche. Ah, no solo tocaste la chacona. Toqué Montpou, toqué Gasparçant, toqué Piazzolla, toqué Obras Mías, toqué lo que tenía en repertorio, porque Paco era como una máquina de pedir. Ah, o sea, él te lo pedía directamente. Sí, sí. Sí, y tal. Y el Bach, y tal. Se va, la música de Bach es muy flamenca, ¿eh? Se va, el Bach es el más flamenco de todos los compositores. Pero él no tocó nada. Él no tocó nada, él nunca tocaba afuera por ahí, desde su estudio, a no ser que fuera una fiesta flamenca o con correa. Muy especial. Pero él estaba invitado a cenar en una casa de una amiga que era accionista de una escuela de música donde yo en ese momento trabajé, la escuela de Adelino Barrio, profesor de armonía y mítico de aquí de Madrid. Entonces me acuerdo perfectamente del nombre, Ángeles Vilacoro, Mario Dolores Vilacoro. Pues Mario Dolores Vilacoro invita a cenar a Paco de Lucía y a Félix Grande y a mí me dice, sin decirme quién estaba, me dice, mañana, pasado, no recuerdo, tráete la guitarra que te voy a dar una sorpresa. No me dijo nada más. Tráete la guitarra, vamos a cenar aquí con una gente, pero amor, te va a hacer mucha ilusión. Yo no tenía ni idea. Ni idea. Cuando yo llego, abro una doble puerta de estas de salón y me encuentro allí a Paco, así sentado, con las piernas como se sentaba, a Casilda Varela, su mujer, su mujer, a Félix Grande y a Pacadirre. El cuarteto, los cuatro guinetes de la copa. Y yo flipé, flipé en color, no me lo podía creer. Pero ellos también fliparon, porque fíjate después, amigos tuyos. A partir de ese momento, Félix, además me lo dijo Paco, tienes que tener mucho cuidado con esto, porque cuando le gusta a alguien es como un parche Sol Virginia, no se despega. Y efectivamente, ya no nos despegamos nunca más. Y con Paco a raíz de ahí, pues se dio toda la colaboración para el arrancó. ¿Que fue inmediata? No, inmediata no, digamos, él estaba terminando otro proyecto. Estaba con Siroco. Estaba con Siroco. Félix y yo, o sea, yo tengo la inmensa suerte de haber sido junto con Félix los primeros que escuchamos la maqueta de Siroco, en casa de Paco Mirasierra. Eso fue espectacular, eso sí que fue un anteón de Puebla. Porque Paco era Paco, pero para mí hay un Paco antes y después de Siroco. Sí. O sea, si yo me tuviera que llevar un solo disco de guitarra a una isla desierta, yo me llevaría Siroco. Sin duda. De toda la discografía de Paco, luego Cositas Buenas, Lucía, es una maravilla. Es una canción andaluza y me fascina. Pero si me presionara mucho, o elijo uno o te matamos. Sí, sí, sí. Esa noche, yo recuerdo además, el tratamiento de compresión sonora que le dio Paco a los que le dieron los técnicos. Sí, es un mito en ese sentido. Esto estaba grabado, me parece, no sé si era para Phyllis. En la Phyllis, sí. Y la compresión que tenían las guitarras, las reves, la limpieza, todos esos adornos que hacía Paco, que entonces se intuían, pero que en ese disco se hacen realidad. Sí, sí, sí. Y es que la guitarra habla más que nunca. Entonces yo recuerdo esa noche como mítica en mi vida. Imagínate ir a Mirasierra, porque en esa época quedaban mucho los tres. Cuando Paco estaba en Madrid, llamaba a Phyllis, Phyllis me llamaba a mí, y nos íbamos sobre todo a Los Remos, a este restaurante en la carretera de la Cataluña. Porque a Paco, ya sabes, pescaero acero, a Paco le gustaba mucho el pescado y el buen pescado. Entonces, el itinerario era este. Casa de Phyllis. Cervecita o tal, o sea, cena, Los Remos, Mirasierra, hasta las mil. Y ahí, en una de estas, traía una maqueta. A ver qué opináis, ¿no? Y... Escuchas la barrosa, escuchas... Casi. Muertos, directamente. Muertos en vida. Nos quedamos ahí esa noche, Felipe y yo. Esas experiencias que luego no se te olvidan. No se te olvidan de mí, claro. Se te quedan en el disco duro como un antes y un después de tu vida. Entonces, claro, luego Paco sigue con sus proyectos y tal, pero se va echando la fecha encima. Él se compromete a montar el Aranjuez para grabarlo. ¿Tú ya lo tocabas? Sí, sí, yo lo tocaba, hombre. Yo lo tocaba desde el final de carrera. Desde el final de carrera. Yo ya tocaba el Aranjuez. Yo en el 80... Hombre, cuando lo hicimos en la gira con Paco, que fue ya en el 90. Porque esto tuvo como idas y venidas. Porque, claro, Paco se pasaba primero los veranos sin ningún. Entonces, era un mes ahora. Luego un break de tres meses. Ahora dos semanas de muchas fiestas. Luego cerrar el proyecto y venir otra vez. Es así cuando la gente tiene una agenda tan complicada. Si es Tomatito, por ejemplo, ¿no? Que ahora tiene una agenda bestial. Si es Tomatito, hemos terminado el tema de la edición del Aranjuez al año justo de haberlo empezado. Pero es que coincidió en espacio. Que el día que fuimos a Sevilla a terminarlo, que lo terminamos en los estudios de la Fundación Cristina Jeren. Desde aquí, enhorabuena, porque no veas. Y a Pedro Sierra, que nos abrió las puertas de la Fundación. ¿Qué nivel, Pablo? Que yo lo que tenemos que hacer es un monumento a Cristina Jeren. Total. Un teatro, un miniteatro preciosísimo. Como si fuera el Ocolesial de Carlos III del Escorial. Coquetísimo. Y un aparataje de sonido increíble donde los chavales empiezan a grabarse y a hacerse cosas. Total. Ahí terminamos un día, que no recuerdo que es tal, de febrero. Al año justo de haber empezado en Madrid a trabajar. O sea, que estos proyectos se digan, claro, en el tiempo. Y con Paco, imagínate si no se iba a descartar con la agenda que tenía Paco entonces. Que Paco, además, como tú bien sabes, no aceptaba conciertos. Aceptaba solamente giras. Efectivamente. De cosas sueltas, nada. No tocaba ninguno ni dos. Pero, y de hecho, bueno, el caso es que esto fue así, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y ya en el año 80 y finales del 88, 89, es cuando ya se ponen las pilas total. Porque en el 90 hay que presentarlo. Hay que presentarlo. Hay que presentarlo. Y lo presentamos aquí a Iránaco, un mes entero. Pero luego, que lo tocó muy bien, lo grabó. Es una grabación mítica. Y luego no lo volvió a tocar. Tenía pánico. Ahora lo acuerda. Sufrió tanto el aranjuez. Es que eso, yo creo que también es bueno decirlo porque, aunque lo toca muy bien, y la grabación está ahí, pero los guitarristas que sufren mucho con el aranjuez dirán, joder, es que luego llegó Paco y lo hizo sobrado. Pues no, es una pieza que es muy difícil. Es muy difícil y más para un guitarrista, incluido el dios de la guitarra de Paco, que él no está acostumbrado a defender ese tipo de repertorio. O sea, Paco es un intérprete de su propia obra. Y Paco, si tiene un día, si está un día peor de ligado, se va al picao, y si está peor de picao, se va al rasgueo. Entonces él, digamos, manipula su receta con respecto a cómo esté. Siempre va a estar maravilloso. Sí. Pero al menos, pero es su lenguaje. Él sabe defender, digamos, su legado. Cuando llega a defender la obra de Rodrigo, con la pulquintud, con la, sobre todo, yo lo he contado, yo creo que te lo he contado a ti varias veces, a Paco lo que realmente le mató del concierto fue el tercer movimiento. Que el comienzo no es especialmente difícil para los guitarristas clásicos en tipo de conservatorio, pero eso de hacer dos voces a la vez, con el pulgar y con el inicio que me dio, le salían callos entre la uña y la yema de la mano derecha. No lo veía con el enulado. Porque él no estaba acostumbrado a pulsar así. O sea, el toque flamenco, incluso el de Paco, yo siempre digo que es un toque vertical. Sí. Rasgueo. Picao. Picao. Acorde, melodía, farseta, tal, pero es todo vertical. No hay contrapunto. Eso es. Todavía eso es una asignatura pendiente en el flamenco, ahora hay que evolucionar en ese aspecto. Pero no hay contrapunto en el sentido de que no es tan apropiado. Me he acostumbrado a lidiar con varias voces a la vez, como hacemos en el clásico, mejor o peor. Pero ahí está. Sí, pero está asumido. Es parte de la carrera. Está asumido. En el grado profesional de mi época lo primero que te ponen era una fuga de Bach y venga y toda la música rematista y todo el contrapunto te lo mamás desde prácticamente cuarto o quinto de carrera, ¿no? Coño, Paco no estaba acostumbrado a hacer esto, ¿no? Entonces, de hecho, tú lo sabes, lo grabó y nunca más lo tocó. Porque se lo dijo así, yo no sufro más con esto, no tengo necesidad. Él yo creo que fue una manera de demostrarse a sí mismo que podía tocar esa obra. Porque esa obra, queramos o no, es un fetiche en el mundo de la guitarra. Y tarde o temprano todo el mundo quiere, aunque sea, como decía Félix, acostarse con ella. Claro. Pero Paco, una vez que superó el reto, digo, la necesidad tengo de pasarlo mal y de estar aquí, Paco se ponía blanco. Que eso, por otro lado, a mí todavía me enaltecía más su figura. Que un tío del carisma de Paco, de la experiencia de Paco, de los años fregando por todo el mundo con la guitarra, que llegara y en el camerino tuviera esta fiebre de la responsabilidad y del mal rato que estaba pasando, coño, eso dices, joder, que es más humilde cuando tiene que serlo. Claro, claro, claro. Chapo. Esas experiencias, yo ya, te plantas con treinta y pocos años, habiendo conocido a... Sí, no había cumplido treinta. No había cumplido treinta y has logrado en formación de lo mejor, concursos de lo mejor, entorno musical de lo mejor. Oye, tampoco es fácil salir de ahí, porque a lo mejor dices, yo ya puedo morir tranquilo. Eh, sin embargo, todavía no había empezado tu carrera, creo yo, porque tú empiezas a grabar, creo que es tu primer disco, Sweet Sevilla con Rafa Riquelli. Sí, hice otras cosas, pero en formato entonces de la época en cassette. ¿Y se pueden encontrar hoy? Sí, bueno, encontrar hoy, en mi colección particular, eso no llegó ni a editarse, pero vamos, fue un estudio de grabación, hice también un previo en el 85, creo, en Estados Unidos. Con las partitas para violín solo, tranquilitas para mí, por mí en guitarra, la de La Chacona, la primera partita. Sí. Y, pero digamos, el primer disco oficial en CD de la época fue en el 92, con Rafael, con Rafael, que fue en Sevilla. Con Rafael, que fue en Sevilla. Disco, por cierto, que el otro día lo hablaba con Teo Sánchez, que se ha perdido en el universo de... Que además, que si no llega a ser por el Ballet Nacional de España, por incluso otras entidades que hacen que se recupere esa música, que siga vigente, que todos los guitarristas lo tenemos vigente y lo recordamos. Pero no se ha hecho justicia de disco, porque ese disco es... Ese disco es un antes y un después, también en la línea de producción del flamenco. Es un flamenco muy... Bueno, yo es que casi lo veo clásico, ¿eh? Yo habría que decir si es flamenco o es clásico eso, porque ahí... Es música española, es lo que hablamos, de guitarra española, porque ni Riquetni es el guitarrista más purista en el mundo del flamenco, ni yo lo soy en el mundo del clásico. Entonces nos juntamos, pues, dos pachales de comer aparte, ¿no? Un esteta del sonido. Y desde luego seguís igual, ¿eh? O sea, empezasteis así, pero seguís igual. Sí, bueno, hemos sido fieles nuestro un poco a lo que nos ha dado Dios, ¿no? Es que eso tampoco te puede cambiar, es que una vez que te pasa eso tampoco es que tú dices, ahora me voy a quitar la careta... Pero ninguno de los dos os parecéis a nadie, desde luego, y eso es importante. Entonces ese disco, además, curiosamente lo que es la vida, ¿no? Con Pepe Loeches, el mítico musigrama, que ahora la tiene Paco Ortega, en ese estudio donde todo el mundo grabó, fotos de todo, pero en el flamenco, en el pop, en el sudamericano, o sea, eso es un vaticano del mundo musical, ¿no? Ahí, yo recuerdo que Pepe Loeches, que fue el que nos grabó, además, riguroso directo, ¿eh? Ajá, el tirón. No hay ni pinchazos ahí, no hay nada, ahí es de coger la guitarra de tema a tema, pero no repetir ni nada, sino tunca, tipo concierto. Tipo concierto, es lo más ambicioso y lo más valiente, o sea, eso se puede hacer con esa edad. Eso es, ¿eh? También nosotros llevábamos muchísima seguridad, porque no parábamos de trabajar, estábamos tocándolo constantemente, y... Pero lo grabamos así, con perdón, con dos cojones, de arriba abajo, y cuando salimos, por fin, de la última pieza de la suite y tal, bueno, pues nada, se ha acabado, tal, ahora hay que masterizar, yo no sé qué y tal, vamos a comer, era el mediodía. Terminamos como a las dos, dos y media, ¿no? Llegamos al bar, que está al lado, estaba enfrente ahí, en Musigrama, y en el telediario, ¿qué aparece? Muere Camarón de la Isla. O sea, el 2 de julio del 92 acabas de grabar. Pues sí, señor. Curioso, ¿eh? Es curioso, sí, la verdad que sí. Entonces, pues sí, fue un impacto bestial para todos, especialmente para Rafael, ¿no? Pero es más un tema de esa tribu, ¿no? Y, pero bueno, joder, fue una noticia que nos ha impactado muchísimo, o sea, que de alguna manera no celebramos nada. Claro. Porque en ese momento se convirtió aquello en un velatón. Y es que lo del disco de Swiss Sevilla es muy importante porque denota, creo yo, que no solo tiras a grabar tus composiciones o tus interpretaciones, que es lo normal en la guitarra clásica de la época y de todas las épocas. La gente se graba sus discos de lo que él interpreta o de lo que él crea. No. En tu carrera llama la atención que sobre todo hay guitarra solista, o sea, aparte, si voles, hay guitarra solista, guitarra de cámara, dúos, interpretaciones y creaciones tuyas. Es decir, no le das más peso a nada. Ni cuantidad. No sé si eso lo habías pensado. Pero tú coges los números de discos y lo que has hecho en estos 50 años y no sé qué tiene más peso. El peso lo da lo que la música demanda en cada momento. O sea, yo, una de las cosas que me sorprendió y me impresionó mucho cuando era niño y estudiaba Historia de la Música es ver que siempre, antaño, los compositores eran los intérpretes de sus obras, los directores de sus proyectos, incluso hasta los editores de su música, como pasaba a Vivaldi. Eso es. Entonces, no se planteaban que ahora un señor venga a dirigir la ópera o que toque la parte del piano, del concierto de piano que yo he compuesto, sino que eran músicos globales. Claro. Es decir, estaban donde la música les demandaba. Eran, digamos, fieles sirvientes de la gran música. Ajá. Luego, en el siglo XX, empiezan las especialidades, sobre todo al final del romanticismo, y ya en el siglo XX, pues Stravinsky no puede dirigir sus creaciones porque no era un gran director de orquesta. Ya es la figura del compositor aquí, el intérprete aquí, el director aquí, el editor allá. Entonces, se van, digamos, compartimentando. Totalmente. Las especialidades, ¿no? Y a mí siempre me interesó, bueno, yo siempre he sido un grandísimo admirador, por ejemplo, de Leonard Verstyn, una persona, bueno, muy prolífica y muy, pues eso. También muy buen comunicador. Muy buen comunicador. Una cosa que cada vez me interesa más, la comunicación. Una cosa que, sobre todo, aprendí mucho con Félix Grande, para ser un buen comunicador, a creer en lo que estás hablando. Claro. Entonces, pues, yo estoy donde la música me manden, que tengo que estar. Si tengo que estar al servicio de un compositor, lo estoy, porque precisamente yo estudié, o sea, me he dedicado a la composición, ya no solo para poder crear, sino para poder hablarle de tú a tú a la persona que tengo delante de la tril. Porque ¿quién mejor que un compositor para respetar el trabajo de otros? Es decir, yo me pongo en función compositor cuando estoy siendo intérprete, porque de alguna manera estoy respetando lo que a mí me gustaría que respetaran cuando estudien música. Por eso es muy importante que el guitarrista cada día tenga mayor formación musical, que es una de las cosas que todavía tenemos que escuchar. De eso hay que hablar mucho. Vamos a ver. Tu formación musical, guitarrística, hemos hablado, pero también tienes formación como director. Sí, yo hice estudio de dirección de lo que está en Sevilla. He tenido muchas masterclases, he tenido que dirigir por cuestiones como lo de Paco, y me metieron ahí entre la espada y la pared en ese proyecto. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues perdiendo un poco la vergüenza. Tiene que haber siempre una primera vez a la hora de enfrentarte. Yo no haría una carrera ni me dedicaría de momento a la dirección porque no es... Respeto mucho. Estoy mucho y a veces tengo que sufrir desde mi posición de solista cuando no hay una dirección digamos de fina ejecución, con lo cual respeto mucho el trabajo de mis compañeros, creo que es zapateros y zapatos, pero que debes saber de todo. Es decir, es como que hay que comer de todo, aunque te gusten algunas cosas. Tú tienes que ser, digamos, una persona prolífica en cuanto a conocimientos y luego quedarte donde mejor puedes dar retario. Pero la dirección es muy importante y a la hora de montar un concierto para guitarra y orquesta tú tienes que tener la misma solvencia que el director a la hora de conocer la partitura porque en el cabo tú estás compartiendo espacio y tiempo con los músicos. Primera pregunta como lo metía en ese sentido. Has tocado muchos conciertos para guitarra y orquesta, has compuesto muchos conciertos para guitarra y orquesta o bastante. Sí, bueno, cuatro. Y un quinto que está... Y el nivel de los directores mundial con la guitarra, ¿cómo es? Bueno, primero tienen un prejuicio importante, a veces con razón, de que el guitarrista es un músico mediocre. Que no lee, que no lee bien partitura. Que no lee bien partitura, que toca casi de oído. Bueno, es que yo, bueno, también hago muchos cursos y la mayor parte del trabajo que hago con los chicos es enseñarles a solfear, enseñarles a medir. Sí, sí, que hagan lo que ponen. Que hagan lo que ponen. No lo que es que no, mire usted, es que yo lo siento, ¿no? Usted no siente nada. Si usted quiere sentir de que se haga escribir música, si usted quiere hacer una labor de creatividad, componga usted. Pero si aquí hay una blanca ligada a una corcha con puntillos, haga usted eso, porque es que el compositor sabe muy bien lo que escribe, ¿no? Entonces, hay tal grado, todavía, a veces, de falta de conocimiento musical en la guitarra, que eso los directores lo notan. Entonces, ven si una persona flaquea en el ritmo, si hay una técnica... Porque una cosa es tocar la guitarra solo en tu casa, solo en recital, y otra cosa es tener que lidiar con 60 o 70 personas que están metiendo ahí fuegos artificiales, ¿no? También en nuestro descargo hay que decir que muchos directores o muchas oquestas no les gusta mucho interpretar la música española. O sea, no les sacan el jugo que a lo mejor se podría sacar, ¿no? Que lo entienden incluso como una obra menor, ¿no? O sea, que están acostumbrados a sus sinfonías de Beethoven... Sí, que esto, como os parece que es más folclónico, es como un género menor. Efectivamente, sí. O sea, otro género. O sea, otro género, incluso sí, que me ha tocado un concierto para guitarra y orquesta en vez de que me ha tocado un... Qué lástima que no me haya tocado el Tchaikovsky, ¿no? Ya, para violín. Pero bueno, eso es inevitable. También se hace camino al andar y la guitarra es un instrumento muy joven que necesita, sobre todo, nutrirse de más repertorio. También nos ha pasado una cosa y nos sigue pasando. El aranjuez es lo mejor y también lo peor que le ha pasado a la guitarra en el sentido de que es un dharma y un karma porque el aranjuez ha iluminado lo que es la escena de la guitarra de concierto pero también, de alguna manera, ha castrado a otros conciertos para que salgan a la luz. Ha eclipsado todo. Ha eclipsado todo. Efectivamente, es una luz tan grande. Incluso al propio Rodrigo, ¿eh? Incluso al propio Rodrigo, claro. Que se lo digan a su hija, ¿no? Que ella no sufre y ella defiende el repertorio de su barrio. Es un repertorio inmenso porque el aranjuez Rodrigo escribía todos los días de su vida. Se levantaba y se ponía a componer. Tiene un catálogo inmenso. Incluso en la guitarra. Claro, muy bueno. Muy bueno, muy difícil. Pero, sin embargo, el aranjuez lo ha eclipsado todo y hace que otras creaciones se hayan quedado o en el baúl o que se toquen una o dos veces a lo largo de la historia. Eso es. Entonces, eso tiene que cambiar y para eso hacen falta generaciones anteriores como han pasado con el piano. Nosotros somos un instrumento todavía no hemos llegado ni a la adolescencia. A nivel histórico estamos en la infancia porque todavía no ha habido una... Pues eso, estamos en el andamio. Pero, ojo, yo creo que estamos en el andamio a nivel de aceptación académica y de establishment porque la guitarra es mucho más antigua que muchos otros instrumentos que sin embargo sí tienen un hueco. Sí, a nivel historiográfica y a nivel de, digamos, de, ¿cómo te diría yo? De familias indirectas, sí. Es un instrumento muy antiguo. Si lo comparamos con la vihuela, si lo comparamos con el laud y tal, pero lo que es la guitarra de concierto, lo que es la guitarra española, a partir de Antonio de Torres, es un instrumento que tiene un siglo y medio. O sea, ¿y siglo y medio de la historia? Nada. Y un siglo y medio, además, con perdón, jodido porque nos toca lidiar con el romanticismo y los compositores no les interesa el sonido tan íntimo de la guitarra. Ahí están los instrumentos. Imagínate lo que hubiera sido si un Beethoven hubiera escrito un concierto para guitarra, si un Brahms hubiera escrito, incluso, me voy más para acá, que un Falla, que no le, no le sirvió. Una cosita, una cosita. Turina, que conocía de la guitarra, que estaba trabajando con la guitarra. Es que llamó mucho la atención. Un Rabel, un Debussy, un Foret, un Poulin. Nada. El mundo del impresionismo ignoró la guitarra por mucho que dijeran que la música tiene alma de guitarra. Ya. Y que la guitarra, la poesía, muy poético y tal, pero es igual, es como lo del duende. Ya. Se ha quedado ahí, como decía Paco, ¿no? Es puro margen. En mi tierra, estudiar 14 horas al día, a eso le llaman duende. Es que esa es la verdad. Por eso decía lo que decíamos antes del guitarrista, del sacrificio, vete tú a saber si luego, revierte en ti, porque dicen, bueno, si has estudiado mucho, pero bueno, tú no le dan valor a la guitarra, no, no se le da valor a la guitarra, por lo menos en España, en mi opinión. No, bueno, en España, tenemos muy mala suerte porque aquí no se le da valor a nada que sea nuestro. O sea, tienen que venir de fuera y tal, incluso la gran evolución en el siglo XX, XXI de la guitarra está fuera de España. O sea, la gente hoy se va a estudiar a Alemania, se va a estudiar a Austria, se va a estudiar a Estados Unidos, se va a estudiar a Inglaterra, se va a estudiar... Aquí la gente no viene a estudiar. Acuérdate, bueno, tú eres un joven, pero en los 70, 80, esto estaba lleno de estudiantes de todo el mundo que venían al conservatorio o con Pepe Tomás. Eso es. Japoneses, que hoy son grandes maestros. Son grandes maestros en el mundo, pero venían a España, venían a Madrid, venían a Alicante, venían a Barcelona y era el país de la guitarra. Hoy España ya no es el país de la guitarra, desgraciadamente. Tristísimo. Tendría que ser así. Tendría que ser así. Nosotros hemos inventado la guitarra, nosotros tenemos la receta de la guitarra, tenemos la quinta esencia de la guitarra, pero se nos ha ido de las manos porque no hay una fundación importante. Coño, no hay una fundación que se llame Andrés Segovia, no hay una fundación que se llame Paco de Lucía, que albergue, o sea, no hay una escuela que se llame Sofía de la guitarra. Eso es porque existe el prejuicio y la vergüenza de lo que tenemos. Es decir, tenemos miedo a hablar o a potenciar aquello de lo que podríamos hacer y de lo que podríamos vivir. Y de lo que podríamos vivir. Es algo que yo creo que es muy español. Sí, es totalmente español. O sea, no solo guitarra, sino que es de la cultura. Entonces, hablamos de directores que has trabajado con todos, con los más importantes, como compositor. A mí me ha llamado siempre mucho la atención como compositor porque, y estos años que yo he estado en contacto contigo he visto que la evolución ha sido feroz. En cuanto a aceptación, yo cuando te conocí ya me ponías. Cuando te conocí, cuando tú no me conocías a mí, yo ya veía tus conciertos y tú ya componías. Sin embargo, yo notaba cierto, no sé si tú, pero yo notaba cierto recelo en el establishment guitarrístico oficial. Eso se ha roto. Ya se tocan tus obras en los conservatorios, ya se tocan tus obras en los conciertos, en los cursos de guitarra se graban, se graban, se versionan efectivamente. ¿Esa evolución entra dentro de la lógica del tiempo o crees que ha pasado algo para que eso haya sucedido? Bueno, yo creo que primero también la gente ha ido cambiando la actitud. Cada vez las escuelas están convirtiendo también en parcelas con gente más abierta de mente y el tiempo también es una manera de poner las cosas en su sitio. Yo creo que son un poco ambos parámetros. A mí me hace mucha ilusión eso, efectivamente, que la gente joven... ¿Y las que las devoran? Las devoran, pero todo el mundo. Sí, sí, sí. Además, yo lo veo porque, bueno, tengo un editorial y entonces nosotros trabajamos mucho con descargas digitales que es una manera también de saber qué población o qué rango de países son los que compran tu música y la verdad es que en todo el mundo ahora mismo se compra la misma música y se arregla. eso me llena de orgullo y, bueno, es la evolución natural gracias a Dios del trabajo y sí, y ya ahora como que no hay, digamos, crítica o no, o sea, te gustará o no te gusta pero ahí está. Es que yo creo que el problema y ahora voy a dar una opinión es que en la guitarra o en la música académica entre comillas se potenciaba más o se ve mejor aquella música contemporánea o hecha por un autor vivo que sea cuanto más vanguardista, contemporánea y ahora esto es mío, inaudible, mejor. Sin embargo, tu música no responde a esos parámetros. Guitarísticamente es súper idiomática, es muy difícil de tocar pero es muy también asequible a oír y eso eso creo que choca con el establishment del compositor actual, creo yo. Claro, pero hay una frase muy buena que ponía Félix en cuadernos hispanoamericanos cuando era director de cuadernos porque él también le tocó lidiar con esta especie de historia con la vanguardia, ¿no? Entonces había una pintada que decía informamos a nuestros suscriptores que la vanguardia acaba de envejecer esta misma mañana. Lo de la vanguardia es que es una cosa también que va por moda y ha llegado un momento donde la música e incluso el arte se ha convertido en un fenómeno digamos celular, casi matemático, científico desde el punto de vista que no interesan las emociones, no interesa contar nada. ¿Y cómo va a ser una música que escape de las emociones? ¿Y cómo yo después de estudiar tantos años de carrera y ser la élite de mi familia y de mi sociedad voy a escribir algo para que el vulgo lo entienda? Eso no puede ser. Cosa que nunca ha pasado porque es que, o sea, a la gente le habrá gustado más o menos un estreno de la época pero todos los compositores eran fieles a su época. O sea, Mozart escribía las zarzuelas del momento, o sea, las operas de Mozart eran los hip-a-days, era el pop de la época. Bach escribía todos los domingos una cantata que la cantara la gente, o sea, era música asequible al momento. Vale, podemos hablar de que a partir de un momento dado en la evolución de la música las cosas se hacen cada vez, digamos, más elitistas porque necesitas más formación para poderla deglutir pero yo creo que el artista debe ser un comunicador de su época, debe ser un portavoz de lo que pasa y las emociones es parte de lo que es la fisonomía y de la filosofía de un artista. Yo no puedo comunicar algo que yo no me crea o que a mí no me conmueva y yo en eso siempre he sido como muy fiel a mí mismo, es decir, yo no firmo una partitura por el hecho de firmarla y entregarla, yo la firmo porque me la creo, porque la quiero y porque por supuesto siempre lo puedo hacer mejor y dentro de cinco años decir, oye, pero lo que yo escribo me lo creo y me emociona, joder, si no, no lo haría. Es que en el, yo incido en esto porque a mí en el conservatorio a mí se me, en una clase se me acuerdo que se nos dijo que Joaquín Rodrigo, esto es muy fuerte, era, porque estábamos hablando de los compositores del siglo XX. Del siglo XX. esto, mi maestro montó en cólera, lógicamente, bueno, es un anécdota muy grande, bueno, en fin, es una anécdota muy tal y yo, más allá de eso, me quedé con la idea de que a lo mejor es que la guitarra no admite ciertas estéticas o los compositores no les gusta componer para la guitarra porque saben que si tienen que componer para la guitarra tienen que caer en unos clichés, pero es que a mí me, no sé, que existe cierto producio con la guitarra. Pero también hay música contemporánea, digamos, de índole barbondista de grandísima cantidad, o sea, también tenemos a Umberio, también tenemos, eso ya no es contemporáneo porque ya han pasado años, ¿no? pero en su época tuvimos a Britain y tenemos a Stephen Dobson, tenemos a Leo Brawell que ha pasado por muchas estéticas y muchos cambios en su vida, coqueteó con el atonalismo pero luego cada vez es más músico folclórico cubano que nunca porque ahí es donde ha encontrado su raíz y al final en un momento dado determinado yo creo que mientras más mayor te hace, más niño te vuelves porque más necesitas de tus raíces y no es en vano que él viva en Cuba ahora y está escribiendo cada vez más cubano porque es su obligación es su obligación Paco de Lucía acabó tocando copla copla que era lo que había de niño si es que es el camino natural además llega un momento en que tú te tienes que volver a enraizar porque es el alimento es la nutrición de tu espíritu volverla a la raíz entonces yo creo que es un instrumento muy versátil es maravillosamente versátil y en beneficio de la no evolución como instrumento tradicional como puede ser el violín o el violonchelo lo que tiene la guitarra es un nivel de expansión universal que no lo tienen otros instrumentos yo no sé si tú sabías que es el instrumento que más se toca en el mundo es el número uno y el repertorio de instrumento de cuerda pulsada con canto es el corpus de obras más numeroso de la historia de la historia más que del piano más que el sinfónico etcétera y el caso que en esta trayectoria de 50 años además de Paco Lucía además de Félix Grande además de un montón de directores has trabajado con Placio Domingo muchos cantantes Teresa Carmelinares Carmelinares además de todos los estilos efectivamente claro si nos ponemos a hablar de uno en uno pues no acabamos pero todas esas figuras tan espectaculares de la música que tienen en común los que estamos en la plebe y lo vemos y os vemos ahí arriba cuando tú has trabajado con ellos y que es lo máximo que tienen en común pues mira tienen en común que mientras más grandes son más fáciles trabajar con ellos más humildes son más cercanos están a oír un consejo de alguien muchísimo más joven e inexperto que ellos como era yo como soy yo y mientras más alto es el talento más facilidad tienes para identificarte con ellos entonces yo lo que he aprendido de ellos es que todos de los que me estás comentando ya no son voces que hacen música sino músicos que cantan porque es la diferencia de muchos en el canto se da mucho nos comparan mucho a los cantantes y a los guitarristas es decir mínima formación musical máximo deseo de ser yo el que haga una versión única máximo deseo de decir yo es que lo siento así yo es que lo veo así bueno usted lo verá así pero usted haga lo que está escrito en eso también los cantantes han tenido que te sientes muy identificado con ellos yo creo que con los que más has trabajado con todos pero cuando te encuentras agentes de la magnitud porque Teresa y a lo mejor mucha gente no lo sabe Teresa tiene la carrera de piano que estudió armonía con Uribe por ejemplo y Teresa tiene una formación musical atrona impresionante Plácido otro bestia Plácido canta Plácido dirige Plácido produce Plácido cuando no canta de tenor canta de barítono cuando no te dirige tal o sea son luminarias Elina Galancha otra tiene una formación musical y una cabeza tan bien puesta y un dominio de lo que está haciendo que es gente que te inspira muchísimo y de alguna manera y tú bien lo sabes Pablo los musos o sea los instrumentistas todos somos cantantes frustrados todos queremos decir algo todos queremos cantar con la guitarra con el violín o sea la voz es el instrumento de Dios es el instrumento más puro y yo siempre lo digo en las clases primero cántalo cántalo porque es lo natural canta la frase tú no la cantarías lo harías muy legato o sea si tú tuvieras que cantar ese ornamento no harías 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 un jipío harías un tercillo español cántalo porque es lo que más te conecta a la naturalidad y trabajar con ellos ha sido de las mejores cosas que vamos a vivir para mí dos puntos de inflexión en mi vida uno es Paco y otro es Tres Alganza un antes y un después ¿a Teresa no la conociste? pues mira a Teresa yo le tengo que agradecer a José Miguel Moreno que se dedicara a la música de época y dejara la guitarra de seis cuerdas porque cuando él ya se metió en la dinamita de solo tocar repertorio histórico claro a Teresa ya no le interesaba solamente estar tocando un determinado 17, 18, 19 ella quería Falla ella quería Lorca ella quería Guastavino ella quería Villalobos quería música del siglo XX quería música mía como yo lo terminé escribiendo para ella y entonces José Miguel vecino mío del Escorial junto con Teresa estábamos allí los tres que el Escorial dio para muchos Susania me llama y me dice mira José María me pasa esto ya con Teresa he agotado mi peliplo pero le he hablado de ti porque creo que eres la persona que mejor va a empatizar con ella y le vas a encantar y no te digo a ti lo que te va a encantar trabajar con ella aquí tiene su teléfono está esperando que la llames yo la llamé a los cinco minutos doña Teresa no, no Teresa Teresa ya es por teléfono Teresa 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 y de tú y bueno y esa misma tarde me citó esa misma tarde le invitó a un café y nos pasamos cuatro o cinco horas leyendo a primera vista por cierto a primera vista señores guitarristas hay que leer señoras guitarristas como dicen ahora los políticos hay que leer a primera vista hay que leer a primera vista porque no podemos estar llevándonos las partículas a casa para estudiar eso está muy bien para perfeccionarlas pero tenemos que leer como la gente le es percibo como leen los pianistas como leen los directores tenemos que ser músicos que leen no guitarristas que se tienen que preparar las cosas en casa entonces eso cómo se hace pues leyendo todos los días cojan ustedes de sus libros de su biblioteca todos los días un tomo de la A a la Z y empiecen a leer el primer día no las darán todos ni el segundo ni el quinto pero después de un año leyendo a primera vista todos los días lees el ABC musical entonces cuando yo me tuve que enfrentar a partituras ya no de guitarra sino de piano porque Teresa no tenía ibas leyendo y reduciendo leyendo y reduciendo claro y leyendo las canciones que fallan las canciones pero no el arreglo de Puyol sino el tocho tal cuastavina ah si tú bueno venga yo hago lo posible Teresa tal y bueno pero si suena todo tú te imaginas déjame una semana que ya verás cómo va a sonar todo pero nos leímos todo y luego otra cosa me la puedes bajar un tono o sea leyendo reduciendo y transportando es que es muy importante el otro día me pasó con Marina si no si es muy importante es que yo la quería matar es muy difícil la quería matar yo me la como a Marina Beso que te dijo no bajármelo un tono y ya no había cejilla ni me dice maestro claro porque subir no hay problema si si claro pero bajar claro yo no estoy viendo me viene muerto y le digo y ahora me lo dices que llevamos aquí dos días y estamos tocando todos los días en el tono y ahora justo antes de salir veinte minutos y yo te mato niña y entonces un tono y medio si si vamos tres trastes claro pero tres trastes hacia atrás hacia atrás que no hay guitarra es menos trastes completamente entonces ahí tienes que tirar de los conocimientos musicales ahí tienes que ser profesional hombre puede decir la Marina lo siento es lo que hay es lo que hay pero yo sé porque trabajo mucho con cantantes que el instrumento es sagrado que tú a una guitarra le puedes poner una cuerda le puedes poner una cuerda de tensión alta de tensión baja pero a estas a las vocales son las que hay eso es lo que hay y ahí mandan ellos ahí mandan ellos entonces pues por eso insisto queridos lectura y queridas la lectura a primera vista y la formación solfística o sea nosotros dos tenemos que transportar y que olvidarnos de la cequilla porque la cequilla es para lo que es pero hay que transportar con esto con esto y con la formación es que entra entra en el papel entra en el suelo eso es lo mismo que antes había carnés de artistas que tenías que ser artista y te daban un carnés que no quiero sonar antiguo pero es que bueno te ponía 50 años tocando señores más antiguo que ustedes soy medio siglo pero que hay que tener conocimiento hombre que tenemos que ser profesionales y luego llega tu vinculación con el flamenco que es muy característica yo creo que también es muy para mucha gente le puede molestar porque claro el mundo clásico y el mundo flamenco estaba la guerra civil que decía Feliz Grasse y que ahí yo creo que ahí has sido muy diplomático porque tú siempre te has definido como un músico que hace que toca la guitarra española un poco para darle a cada una de esas dos disciplinas su sitio es que Pablo cuando se crea la guitarra española de seis cuerdas cuando Torres hace el primer modelo maravilloso con este abanico conviven con una naturalidad increíble los dos géneros la gente que toca clásico respeta muchísimo el flamenco los flamencos adoran a los clásicos Julián Arca toca soleá toca boleros toca de todo las cantantes clásicas hacen vices con obras del género flamenco el café cantante se abre al mundo la élite la élite cultural está en el mundo del flamenco entonces porque yo siempre me he planteado por qué esa disociación y por qué ese fenómeno que no es musical que no es artístico que es social es sociológico es sociocultural es sociocultural porque aquí convivieron las dos guitarras en paz y de una manera maravillosa coño algún día habrá que escribir de eso claro algún día habrá que escribir en París viviendo juntos en la misma pensión eso es haciendo música juntos pero luego llega la figura también de Andrés Segovia y empiezan las denostraciones este chico hace circo entonces llega un momento los clásicos a la quinta columna íbamos a masacrar el flamenco los flamencos estos pachos ni verlos entonces ahí hemos perdido unos años maravillosos que ahora estamos intentando recuperar y que yo nunca comprendí algún día habrá que escribirle eso algún día habrá que escribirle eso hay material para bueno no digo más y tú crees que ese anterior guitarrista del que hablábamos es factible el guitarrista total el guitarrista español total que domine ambas técnicas porque hay gente que cree que no sí hombre es muy factible y de hecho hoy cada día hay más gente joven que está en esta dinámica ya hay muchos guitarristas que tocan de música de Paco hay gente que toca las dos disciplinas y que se está universalizando cada vez más este cliché que yo pues estoy muy orgulloso de haber empezado a poner digamos las primeras piedras porque en mi época era impensable hace diez años incluso era impensable y ahora se empieza a pensar porque la realidad cae por su propio peso y efectivamente tenemos que llegar a la evolución natural del guitarrista global del guitarrista que sepa hacer un buen rasgueo un buen rasgueado cuando esté tocando música española y el flamenco que lea partituras o como yo leo el periódico claro porque si no seguiremos siendo incompletos como músicos como artistas y como baluarte de un instrumento que se merece tener lo mejor de cada igual que es muy importante conocer la armonía de jazz y hacer música e improvisar pero si es que improvisar ahora parece también que los flamencos se han inventado esto con Aldi Meola y Chincoré y esta gente pero si es que Beethoven se ganaba la vida improvisando si Fernando Sor improvisaba 30 sonatas para una que escribía perdona que las diferencias y las variaciones es una creación de la escuela de divulgistas españoles efectivamente si es que todos los músicos han improvisado porque ¿qué es improvisar? improvisar es tener tanto dentro que tienes que variar cada vez el discurso porque te sobran las ideas y para que te sobran las ideas tienes que tener una formación muy grande en estos 50 años José María ha habido momentos de flaqueza de decir a ver si me he equivocado no nunca la verdad es que en esos en esos hombre ha habido momentos de más o menos energía de disgustos de sin sabores a lo mejor de conciertos que te hubiera gustado toque a lo mejor de condiciones que te hubiera gustado mejorar a todos los niveles pero yo siempre he tenido muy claro que soy la persona más privilegiada del mundo de poderme dedicar como digo en el disco de vivir de, por y para la música entonces que eso es una bendición y más en los tiempos que vivimos que la gente está tiritando por encontrar un trabajo que le dé de comer es que te lo digo porque muchos músicos se lo plantean hoy en día me has equivocado esto de vivir de la guitarra hechale tantas horas no, no te equivocas no, no como dicen los mudistas la vía del corazón es la que mueve el mundo entonces cuando tú tienes claro en tu corazón lo que quieres ser la misma vida te guía porque es que tu poder es infinito o sea cuando tú tienes la certeza absoluta de que estás en el mundo para hacer eso esa certeza esa certeza te la da el corazón o te la da la cabeza es una mezcla es como el pues eso como la metáfora de Belguer el psicoanalista ruso que pone en boca del paciente la teoría de los cuatro cuerpos es decir la metáfora del carruaje los caballos son las emociones el cochero es el ego porque en un momento dado con el látigo puede frenar el impulso de la emoción el carruaje es el cuerpo físico pero luego hay un cuarto cuerpo muy importante que es el pasajero que es el que ve la realidad es el que domina todos los parámetros o sea el que le puede decir al cochero no le pegues tanto a los caballos o date prisa que no llegamos el que para el viaje y tenemos que ser ese el pasajero el que pone en un momento dado la conciencia de cuándo lidiar con las emociones y cuándo lidiar con la cabeza y es el equilibrio que yo creo que también es el idealista porque una cosa que también quiero decir no nos olvidemos estamos hablando mucho de emociones estamos hablando mucho de feeling estamos hablando de cosas pero no nos olvidemos que la música tiene tanto de arte como de ciencia es muy matemática para muchas cosas es muy arquitectónica es muy geométrica es muy técnica está basada en el equilibrio del tiempo y del espacio nosotros utilizamos los compases que son quebrados la matemática quizás no lo hay entonces no nos olvidemos de que hay una parte muy importante que es la científica que es la que se estudia y la que se puede digamos empirizar y se puede hacer en un laboratorio luego la emoción en el artista se da como en los militares el menor se da por sabido entonces hagamos un equilibrio entre ciencia y arte y que tendremos al músico perfecto es que yo me acuerdo de una masterclass que te vi que diste con una cantante que luego trabajaste con ella creo japonesa sí con Ayaka estabas tú allí sí estaba yo y me acuerdo que le hiciste una frase que más o menos le diste unas nociones en general de cómo tienes que trabajar una pieza y luego le dijiste pero ya luego ya déjalo que el universo pondrá las cosas en su sitio y me llamó mucho la atención porque claro los músicos siempre hemos sido personas absolutamente entregadas a la disciplina y a cuidar cual mínimo detalle que nada se nos escape desde que sales al escenario hasta que te vas y que hasta cualquier respiración tiene que estar y le dabas bastante libertad dentro de claro y hablabas de que el universo se ocuparía de los detalles ¿en qué medida crees tú que el universo se ha ocupado de tus detalles? ¿y en qué medida crees que tú te has ocupado de ellos? bueno yo creo que es muy importante saber pedir bien porque el universo o llámalo energía o llámalo misticismo o llámalo fuerza espiritual llámalo como quieras pero ahí hay un campo de posibilidades en las que todo está abierto porque nosotros estamos diseñados para ser máquinas perfectas lo mismo que nuestro cuerpo es una máquina perfecta nuestra mente y nuestro emocional son también perfectos lo único que tenemos que tener cuidado de cómo y cuándo pedimos las cosas porque eso que se dice ten mucho cuidado con lo que sueñas no vaya a ser que sea realidad pues eso es muy cierto porque bueno hay una teoría increíble o sea está estudiado por la física cuántica la palabra es energía en movimiento y es energía sonora ¿tú te visualizabas? sí a partir de un momento totalmente de mi vida sí y luego además en estos últimos años yo me he tomado muy en serio lo que es la meditación y lo que es respirar y lo que es cuidar esa parte de mí que yo desconocía y eso tiene un poder impresionante porque es digamos navegar no en aguas turbulentas sino en aguas amigas porque tú eres digamos dueño de lo que te pasa y hay un momento en el que pues eso no cuando deseas algo de verdad y cuando lo deseas desde el fondo de tu corazón y trabajas con certeza y sin duda yo te aseguro que el universo se encarga de poner los detalles porque de alguna manera tú estás colaborando con esa energía que te hace ir hacia adelante hay en un momento dado un interlocutor ahí arriba que es el que te va a decir sí concedido o no no estás preparado pero te va a mandar las señales pero de que sí o de que no es por aquí pero las señales como todos como dicen los grandes que la inspiración te coja trabajando fundamental y regalar poquito y en qué cifras la felicidad te lo pregunto por lo siguiente tú cuando empezaste hace 50 años tenías clara tu vocación que no ha cambiado y has llegado ahí lo has conseguido lo que tú has visto que no sé si coincidía con lo que tú tenías pensado es lo que te ha hecho feliz o es otra cosa donde tú encuentras la felicidad no, no, no yo encuentro la felicidad sobre todo en el levantarme cada día sabiendo que tengo a una hueña a la que servir que es la música porque yo me considero un sirviente como decía Félix un aprendiz de discípulo de compositor una persona que está siempre en contacto con aprender a mí yo necesito siempre tener algo nuevo que aprender algo nuevo por lo que sorprenderme y en eso en la música te sobran días porque siempre te estás esperando con algo y el hecho de poder ya te digo vivir de esto y para esto me considero una persona ya no feliz o sea me considero una persona súper privilegiada que en sus ratos libres ¿qué hace? en sus ratos libres cocina ¿qué aficiones tiene José María Gallardo? me gusta mucho la cocina me gusta hemos hablado someramente pero me gusta mucho el mundo de los toros ahora es como políticamente incorrecto por favor esto es histórico esto es histórico alegría yo me he criado en una familia donde los toros vamos mi madre no se perdía una corrida televisada la pobrecita porque muchas veces no se podía ir a la plaza mi tío José María que fue mi primera guitarra con su hermano Carlos padre de mi padre cuando había una corrida empeñaban el reloj que tenían de bolsillo para poder ir a la corrida y luego cuando cobraban a primer orden mes desempeñaban el reloj para poder seguir comiendo eso es afición eso es afición y eso lo hemos vivido en casa nosotros además yo he sido vecino muchos años de Manolo Vázquez en Sevilla mucha gente no pero nosotros somos la Macarena el gran poder y currero quien le duela yo lo siento mucho porque yo soy currista he sido siempre currista recuerdo faenas específicas comprendo cierto tipo de animaversión que puede haber pero como es todo es dejar vivir hay que respetar todo yo soy un gran amante de los animales y tengo a veces ningún taurino no lo es la diatriba y tengo la paradoja de decir coño no quiero ver sufrir pero es que yo luego soy un artista y es que yo no puedo plantearme la historia del arte español sin la vinculación que hay con los toros es muy desde luego yo no puedo comprender la época de Fernando Sosa sin aislarla de Goya y de los caprichos yo no puedo comprender a Federico García Lorca si no hablo de Ignacio Sánchez Mejías es que el mundo es así o sea y lo que pasa es que vivimos en un país muy raro donde con perdón se le dan unos pesos a las minorías que terminen controlando a la mayoría y yo bueno si usted no quiere ir a los toros no vaya pero no prueba muy importante eso bueno y para terminar después de estos 50 y me gusta mucho perdón el deporte el deporte yo lo hago todos los días ¿te a mí te gusta bailar? también sí sí cada vez menos la verdad porque ahora lo he cambiado por el deporte cardio hago elíptica hago elíptica hago musculación para tonificar hago flexiones hago abdominales pero eso sí rigurosamente diario si no eso es casi como el estudio sí además entras en una especie de vivorexia que el día que no lo haces no te encuentras igual de bien sí y yo la verdad es que cuando se lo digo a la oficina digo mira no me importa si el hotel es más o menos yo lo que quiero es la foto del gimnasio anda fíjate ni piscina ni leche gimnasio no, no me hace muy bien llevo muchos años muchísimos años haciendo y creo que la mejor o peor creo que mejor forma que puedo tener por la edad que tengo es en base al ejercicio que yo hago obviamente bueno para terminar lo que te decía después de estos 50 años así visualizaciones que tengas metas que tengas que te planteas a partir de ahora seguir en este nivel componer más tocar menos tocar más tocar más lo que es mío ajá versionar menos componer componer eso cada día me interesa más y yo creo que bueno me lo dijo Félix cuando me conoció esa noche y empecé a tocar música mía yo entonces acababa de hacer poquitas piezas y me dijo tú estás condenado como es la palabra mesiánica de Félix tú estás condenado a tocar tu propia música y si no a tiempo eso me dijo Félix entonces cada día tengo más ganas de eso de componer y de comunicar pues por muchos años pues usted lo vea eso es muchísimas gracias gracias a ti un placer siempre te aprecio y te admiro muchísimo igualmente chau chau Gracias por ver el video.